¡Suscríbete al canal! Sin embargo le seguiste a la deriva, a la deriva, a la deriva Y en tus bolsillos guardaste el desengaño Sin embargo le seguiste a la deriva, a la deriva, a la deriva ¡Suscríbete al canal! Sin embargo le seguiste a la deriva, a la deriva, a la deriva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!